Bueno, vamos a cambiar de tema y en esto que uno siempre, hoy en día, tiene que andar como con más cuidado que de costumbre, ¿no? Con el tema de las pertenencias, cuando salís, que el celular, que si hablas por celular en la calle, que mejor que no, porque pueden arrebatártelo una mochila. Ahora, ¿estar subiendo a un colectivo y que te roben? Es lamentable lo que estás contando, ¿no? Que sucedan este tipo de cosas y que tengamos que tener tanto cuidado. Pero es así, esto ocurrió en el departamento de San Martín, más precisamente en el barrio Benier. Mirá las imágenes, porque son totalmente elocuentes. Hay dos personas esperando el colectivo, hay un hombre que deja pasar a la mujer y mirá cómo le comienza a querer arrebatar la mochila hasta que logra arrancársela y sale corriendo mientras la mujer estaba subiendo al colectivo. Esto ocurrió en la Ruta 50 frente al Aeroclub de San Martín y como ustedes ven, miren con la impunidad con la que actúa este joven, porque es un joven muchacho. Qué impotencia. Mirá cómo le arranca la mochila. Y estuvieron esperando un rato el colectivo, ¿eh? Claro. Esperó el momento que ella subiera para arrancarle la mochila. Casi, corriendo. En plena luz del día. Y la verdad es que lo que dicen los vecinos de la zona es que estos hechos de inseguridad no es algo nuevo. Esto ocurre muy seguido y la verdad es que lo que piden es más seguridad, ¿no? Porque la verdad es que verlo actuar con total impunidad, porque la verdad es que no le importa absolutamente nada. Le arrebata la mochila, se la arranca. Mirá cómo le arranca la mochila. La podría haber tirado al piso tranquilamente. Totalmente. Y además... Creo que se termina rompiendo uno de los breteles de la mochila. Se la arranca directamente. Claro, se la arranca. Se la arranca. Exactamente. Porque la vez... Exactamente. Hasta la puede provocar alguna herida de consideración. Estás de espalda. No la podría haber tirado. Por supuesto. No tenés el manejo. Estás de espalda. Alguien te tira de atrás. Demasiado. Menos mal que logró sujetarse. Y además, mirá, vos fíjate que está con su cara descubierta frente al chofer del colectivo y frente a los pasajeros que estaban allí en ese colectivo en ese momento. La verdad es que tampoco... ¿Qué se puede hacer? Porque... Es muy rápido. Pero no te alcanzás a dar cuenta. Fíjate que... Y vieron que la chica intenta como retener, pero la verdad es que no puede porque ahí nomás, mirá, cómo comienza a quererle arrancar la mochila hasta que lo logra. La verdad es que esto, como les decía, esto ocurrió en la tarde de ayer en el departamento de San Martín con total impunidad. Este sujeto la arrebató la mochila a esta joven que estaba subiendo al colectivo y encima él espera que ella suba al colectivo, le da el paso para poder cometer este delito. Gracias, Sofía.